¿Qué pasa mi chavalería? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos un día más a mi canal Ya hacía tiempo que no grababa un vídeo y no subía algo Que bueno, en realidad sí que subí, eh O sea, ayer subí este vídeo Todo currao, curraísimo de los Juegos del Calamás Y no lo habéis visto Estoy preparando otro que es por el estilo De Gran Hermano Y como no lo vayáis a ver, yo no hago más nada ¿Quién queréis cocina? Mira, mi filosofía es Voy a ganar dinero, lo hago Pero si no hay visitas ni hay nadie por medio Pues me echo la siesta Y además que yo siempre me duermo la siesta, eh O sea, siempre, literal 12 de la mañana, las 4 de la tarde Toda la hora es buena para dormir a siesta A mí no me lo pongáis así de fácil, ¿vale? Estoy rayado, estoy rayado Porque llevamos todo el mes, la verdad, bastante estancado Ha estado muy bueno, eh El mes no me puedo quejar La verdad que todos los canales han ido muy bien Han crecido mucho Pero este canal, el canal principal Está bastante estancado Se ha saqueado ahí en 417 Y me está dando toque O sea, ese número me está dando toque Y es que yo, con la chavalería Lo tenía más fácil, ¿no? A los chavales le hago 4 tonterías Y se suscriben todo el mundo, ¿no? Les prometo cualquier cosa Y se suscriben Pero es que yo a la señorería No sé qué hacerle Yo a los chavales Me levanto Me pongo a pegarle porrazo a la silla Y se suscriben De verdad, señora O sea, eso es así Bienvenidas a YouTube En YouTube hay caloco que podéis flipar O sea, yo me levanto Cojo y empiezo ¡Bum! Empiezo a pegarle a la silla Y los chavales se suscriben Son cosas que pasan No lo entiendo Pero yo con la señorería Pues no sé qué es lo que hace Porque el otro día puse Un meme de los sims El del bebé que se quema Y la señorería se ofende Se ofende Dice que no está bien Que cómo puedo alegrarme De que se queme un bebé Señora, que es un meme Entonces yo con ustedes Lo que voy a hacer Mira, limpia la silla Que está muy sucia Suscribiros para más limpieza Bueno, familia Este va a ser un vídeo En el que voy a ir al turrón Voy a ir al saco O sea, realmente estaba un poco Despegado de este tema No estaba echando mucha cuenta Así que es verdad que en Twitter Estaba viendo bastante movida Estos días Pero está oleado con otras cosas Y la verdad que He desatendido este tema Pero he flipado Resulta ser que en estos días Se ha viralizado mucho Un clip de Sálvame En el que van persiguiendo A Jules Janeiro Que es la hija de Jesulín Dubrique Y de María José Campanario Van persiguiéndola Pero en plan O sea, muy hardcore O sea, en el programa Se ve como Jules Sale de su casa Jules tiene 18 añitos Y se ha independizado Y está viviendo en Madrid No está viviendo con sus padres Creo que está viviendo Con unas amigas Pero es que flipas Porque es que muestran Dónde vive Cualquiera que conozca la calle O que se ponga a buscar En el Google Map Puede localizar Dónde vive la chaval O sea, esto es súper peligroso Y yo flipo Porque es que En este tipo de programas No se cortan un pelo En hacer esto O sea, esto es muy grave Nosotros aquí los youtubers Siempre tenemos mucho cuidado Con que se fiegue Tener nuestra dirección Nuestro teléfono Nuestras cosas Y esta gente Que te esperan En la puerta de casa De graba Cualquiera puede saber Dónde vive O sea, durante casi 10 minutos de reloj La van persiguiendo Por la calle Y es que cruzan Varias manzanas O sea, es que va lejísimo Va lejísimo Y está la chavala Sin responderles Y la reportera detrás Metiéndole el micrófono En la cara Metiéndole un par de veces La cámara Para el móvil Para ver que es lo que está Wasapeando Yo alucino Alucino La única vez Que la chavala Se da la vuelta Ya como a los 3 o 4 minutos Y contesta algo Es para decirle lo siguiente No te gustaría decir nada Jules Ahora mismo que estamos en directo Que tienes el micrófono De Sálvame abierto Para decir todo lo que tú quieras Que el feminismo Lo usáis cuando queréis ¿Vale? Gracias Sasca Literalmente Sasca en la boca Este clip se ha viralizado mucho Tanto en Twitter Como en TikTok Como en todas las redes sociales Y esto le llega a la patata A Carlota Corredera Que quiero saber a qué se refiere Que somos feministas Para algunas cosas ¿A qué te refieres? Mira, mira, mira Mira Carlota Empieza a mandarle preguntas A la reportera ¿A qué se refiere con el feminismo? ¿A qué se refiere? Como si el feminismo fuera de ella Como si ella fuera la dueña Experta en feminismo Que no se le puede refutar nada La siguen persiguiendo Como 10 minutos ¿Vale? Después de eso Y como se siente muy ofendida Porque han dañado Su ego feminista Le manda el siguiente mensaje Escuchadme un segundo Me quiero Aquí, aquí, aquí Yo quiero dirigirme a Jules ¿Puedo lanzar un mensaje a Jules? ¿Qué es lo que ha dicho exactamente El feminismo? ¿Qué es lo que no es esta tía? ¿Qué es lo que carajo se cree? Bueno, pues mira Jules Yo cuando quieras De verdad Quedamos Y te explico De verdad Lo que es el feminismo Porque igual no lo sabes Y oye, no pasa nada Estamos todos en proceso de aprendizaje Yo no estoy en proceso de aprendizaje Ninguno Carlota Corredera Yo tengo mis propios pensamientos Y pienso lo que me sale De los mismísimos Si quieres Te mando yo otro mensaje Carlota Corredera Quítame el bloqueo Y yo te explico a ti Porque eres una feminista selectiva Y porque tu feminismo Da asco Y porque tu feminismo No es de mentira Vuestro feminismo Es un papelón que habéis adquirido Para utilizarlo como arma Contra quien a ustedes os interesa Simple y llanamente Es un argumento fácil Y de hecho Carlota Te reto a debatir En el foro que tú quieras Ya sea mi canal El tuyo O donde quieras Quítame el bloqueo Y yo te explico a ti Lo que es la presunción de inocencia Si tienes alguna duda Que todos estamos aprendiendo Por lo que veo Porque sobre la presunción de inocencia Vulneración de los derechos humanos ¿Vale? Porque tenéis varias condenas De vulnerar derecho a la intimidad Y tenéis varias condenas Por vulnerar derecho al honor Te enseño ¿Vale? Si quieres Carlota Llámame Quítame el bloqueo No seas cobarde Y te metas en una cámara de eco Que yo debato contigo Y te explico todo lo que tú quieras Que yo no tengo 18 años Tengo 36 Pero yo hablo contigo Yo no tengo ningún problema En hablar contigo Donde quieras Resulta ser que Desde que esta chica Cumplió los 18 años Y simplemente por eso Por haber cumplido Por haber cometido El gravísimo error De cumplir 18 años Esta gente llevan Persiguiéndola por la calle Todos los días Y burlándose de ella Es completamente Lamentable Tiene un iPhone Tiene todo guay Atentos ahora A la que viene por aquí No estudio Pero no me hace falta Esto es porque llevan Todos estos meses Cachondeándose De que la chavala No esté estudiando En estos momentos Y tenga de todo Es completamente Vergonzoso Ver un grupo De personas De 60 años De entre 50 y 60 años Estar cachondeándose Porque una cosa Es contar cotilleo Una cosa es hablar del corazón Y otra cosa es hacer sarceo Y otra cosa muy grande Es un grupo de personas De entre 50 y 60 años Cachondeándose En prime time En máxima audiencia De una niña De 18 años Burlándose todo el tiempo La vida ociosa De Julia Janeiro En Madrid Esta niña podría vivir Del cuento Estudia Trabaja Ni estudia Ni trabaja ¿Qué hace Jules? Y se ponen a preguntarse Que de qué se mantiene Tiene un padre Que es millonario Tiene un padre Que aparte de haber sido Una estrella en el toreo Tiene como no sé cuánta gasolinera Tiene no sé cuántos negocios Tiene no sé cuántos terrenos Le sobra el dinero O sea yo creo que Cuando no tiene la toalla a mano Se seca Cuando sale de la ducha Con billetes de 500 Y si se le antoja Tener a la niña consentida Puede hacer lo que quiera Algunos padres Nos parecerá mejor Te puede parecer peor Cada uno educa a sus hijos Con los valores que quiera Pero es lícito Estudia Trabaja ¿Qué está haciendo? ¿Se está preparando? ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué os dedicáis ustedes? ¿Rafa Mora ¿Tú qué eres? ¿Rafa Mora Literalmente ¿Tú qué eres? ¿Eres un concursante De mujeres Hombres Y viceversa? ¿Qué sois? ¿Los que estáis ahí ¿Qué carajo sois? Porque sí Quitando a Rafa Mora Y algunos concursantes de reality Algunos de los que estáis ahí Seguramente Hayáis tenido años de carrera Incluso años de estudio Pero bueno Al final sois Lo que os digo Un grupo de personas De entre 50 y 60 años Que estáis sentados En prime time Humillando a una niña De 18 años Aquí Están comentando El hecho de que La chavala se haya operado El pecho Y eso al final Puede ser noticia Del corazón Prensa rosa Totalmente lícito Pero hay algunos otros programas Como por ejemplo En este En el que trajisteis A una amiga O sea estamos hablando Recién cumplido los 18 Trajeron a una ex amiga Que se dedicó A llamar al programa A contar Con cuántos tíos Se había costado Jules Que si ahora estaba con uno Que si hace un par de años Estaba con otro Pero es que resulta ser Que la chavala Tiene novio desde hace años O dos años O sea me estás contando Con quién se ha costado Esta niña Siendo menor O sea y se pegan Una panda De boomers De entre 50 y 60 años Repito Cachondeándose Y juzgando a una chavala Que si se ha enrollado Con quien se haya tenido Que enrollar En su adolescencia Es alucinante Y es lo que os digo O sea al fin y al cabo El hecho de que tú seas Un personaje público ¿No? Ser la hija de quien es Bueno a lo único Que se agarra Esto me hace mucha gracia Porque ella tiene una hermana Ella tiene una hermana Que es la hija De Belén Esteban ¿Vale? Colaboradora del programa Que está ahí comentando Todos estos cotidios con ellos ¿No? Que por cierto El día que hagan un documental De Belén Esteban De Belén Esteban Y Jesús Lindo Urique Después de lo que han hecho Con Antonio David Flores Belén Esteban va a quedar A la altura del Betún Ya lo hemos comentado En varios vídeos Pero resulta ser que a esta Si la respetan Esta cumplió 18 años El año pasado O el anterior Hace ya dos o tres años ¿Vale? Cumplió 18 años Pero no supo asimilar La repercusión ¿No? Que la gente se metía Con ella y tal Cosa que estaba En todo su derecho Pues decidió poner Sus redes en privadas Y pidió en un comunicado Respeto Que ella no quería Ser personaje público Y que no quería Dedicarse a nada popular Pues la única diferencia Que hay con Jules Que es su hermana Por parte de padre Es que la chavala Tiene el Instagram En público O sea literalmente Me he estado viendo Todos los programas Que le han hecho a la chavala Y la chavala Por lo que se ve Hasta el día de hoy Que no se sabe Si cambiará más adelante Pero hasta el día de hoy Desde hace ya seis meses Que cumplió la mayoría de edad La chavala No para de repetir Que ella no quiere Dedicarse a los medios Ni nada por el estilo Que tiene su Instagram Y que hace alguna campaña En Instagram Pero que no se quiere Dedicar a los medios Entonces ¿Qué es lo que pasa? Porque es legal El lícito es un personaje público Tiene sus redes en público Es la hija de quienes Y la van persiguiendo Por la calle Sin ningún tipo de respeto Ya sabéis O sea yo hago corazón también Yo hago cotilleo Yo hago salseo Pero unas líneas ¿No? O sea es que no hay nada Y a esta pues la respetan Porque es la hija de Belén Esteban La hija del mismo padre Pero como es la hija de Belén Esteban Una de las colaboradoras Estrellas de Telecinco Pues a esta sí la respetan La cuestión es que Carlota Corredera Está muy ofendida Está muy ofendida Por lo del feminista selectiva ¿No? Que dice que se lo dice Mucho en redes Nosotros en este programa No hemos utilizado Que yo sepa El feminismo de manera selectiva Que es algo que también Suelen decir de nosotros Que a unas mujeres sí A otras no Eso no es verdad En cualquier caso Yo no defiendo asesinas Aunque sean mujeres Literalmente Carlota Corredera Cuando estabais emitiendo El documental de Antonio David Flores Bueno de Rosito Pero cuyo protagonista Era Antonio David Flores Literalmente Sacasteis un Sálvame Dedicasteis un Sálvame Una tarde entera Porque dio la desgraciada casualidad Que apareció el cuerpo De una de las niñas de Tenerife ¿No? Que su padre la había asesinado ¿No? Y como tenéis los términos estos Violencia vicaria Para definir A lo que es un hijo de la gran Un ser miserable Que no tiene que existir Personas como esa en el mundo Que tienen que estar encerradas De por vida como mínimo Pero bueno Ustedes hicisteis un programa Dedicasteis una tarde entera Que eso no es ni homenaje ni nada A hablar del caso Del asesinato Por parte del padre De esta niña Casi se podría decir Que durante toda la tarde En ese programa Que le dedicasteis a las niñas Teníais una medio sonrisa En la cara Como casi Bueno Pudiendo utilizar vuestro Vuestro feminismo Selectivo Para comparar A Antonio David Y difamarlo Y llamarlo Más todavía maltrato Para agarraros Al argumento De que mira Hay padres que asesinan A sus hijos Y hacen la violencia vicaria ¿No? Increíblemente asqueroso Increíblemente asqueroso Que utilizaseis A unas niñas Asesinadas por su padre Para vuestra Difamación Antonio David Para pelotear a Rosito Que ahora iremos a ello Sin dejar de lado Por supuesto Con la seriedad Que tratasteis el tema Literalmente ha dicho una frase En plan de No estamos hablando de un crimen cualquiera Lidia Lozano tiene algo que deciros ¿Qué pasa familia? Tengo que sortearos 12.000 euros Sálvame limón O sálvame naranja ¡Qué asco! Y sabes que te voy a recordar Carlota Corredera Que justamente 5 o 6 días antes De que pasara esto Con la niña de Tenerife Una niña de San Juan de Piz Fue asesinada por uno de sus progenitores ¿Pero sabéis por qué no le dedicasteis Ni siquiera un minuto En vuestro puto programa? Porque fue asesinada Por manos de la madre Para vengarse del padre Ese es vuestro asqueroso feminismo De hecho esto que estáis haciendo con Jules Janeiro No se podría llamar acoso Porque no es algo ilegal Es un personaje público Pero esto que estáis haciendo Dedicándole días y días A hablar de ella A decir cosas malas A hacerle burlas Y todas estas cosas Contar cosas de su vida y demás Hace unos meses Refiriéndose a Antonio David Lo habéis llamado maltrato Esto mismo que estáis haciendo con Jules Hace meses Si nos referíamos a Antonio David Lo estabais llamando maltrato A cambio de que Rocio Carrasco Que os tenía demandados Hasta la ceja Ella y su marido Os retirara la demanda Que luego habéis perdido La demanda que os puso Antonio David Y han salido a la luz En la sentencia Los pactos que tenéis con ellos Para que os retirasen la demanda A cambio de que Hicierais el papel De vuestro feminismo Ese es tu feminismo selectivo Carlota Corredera De hecho tengo aquí Unas cuantas carpetitas Que he cogido al azar ¿Vale? Para señalarte otra vez Tu feminismo selectivo Y cómo defiendes a unas mujeres Si llegas a ellas a acuerdos Para que os retiren las demandas Y a otras si no, no Habéis estado durante toda La última semana Llamando cornuda, ¿no? Desvelando aquí unos supuestos cuernos Que le han puesto A Irene Rosales Que parece que os alegra Porque os da contenido, ¿no? Que a una mujer le pongan los cuernos Pero bueno, bien Es cotilleo, ¿no? Es noticia, ¿no? Kiko Rivera es un personaje público Y lo han grabado En una discoteca Según ustedes Que al final resulta ser Que no era que le estuviera Poniendo los cuernos a Irene Estaba con la mujer De uno de sus amigos Pero bueno Mira cómo dais la noticia, ¿no? Mira cómo dais la noticia Haciendo aquí una parodia Documental Con ciervos, ¿no? Claro, porque una mujer Con cuernos Es símbolo De hacerle parodia, ¿no? Y cachondearse aquí Una sala con cuernos De hecho, a ver Vamos a escuchar Qué dice Terelu Vuestra compañera Terelu Vamos a ver Qué es lo que dice Terelu Mientras que colabora En la Isla de las Tentaciones Siendo malvada Me gustaría que Mira, beso Pero yo es que Le tengo afecto a Lucía Así que se me calla Siendo malvada Me gustaría que haya beso O sea, le encantaría Que una concursante De la Isla de las Tentaciones Le fueran infiel Que fuera humillada En el programa Le gustaría Siendo malvada Bueno, la carpeta de las campos Que es una joyita, ¿no? Pandemia Que yo ya no sé Ni qué hacer En las noticias, ¿no? Este se supone Que es un humorista Pero a mí me parece más bien Un payaso Literalmente un payaso Que lo tienen ahí El típico que se quiere hacer Gracioso por cojones Y no tiene gracia Pues es Torito, ¿vale? Y lo tienen ahí puesto Para que haga cosas Que no tiene gracia Y una de las gracias Que le dio por hacer Fue coger a la tía A esta mujer mayor Que está aquí atrás, ¿vale? Y zarandearla Y luego a la sobrina Mirad, mirad la humillación, ¿eh? Se le ven las fragas A la chavala La coge, la zarandea Se le cae el micrófono Mirad la cara de la chavala, ¿eh? Mirad, mirad Mirad la cara de la chavala Lo mal que lo pasa, ¿eh? Mirad la cara, ¿eh? De angustia La chavala sale huyendo del plató Pero luego vuelve entre risas Y lo perdona Y contra este tío No hay ningún tipo de represalia Por esa humillación Nadie, por mucho que te quieras Hacer gracioso Tiene que invadir El espacio físico de nadie Y menos para cogerla Y zarandearla, ¿vale? Pero bueno, la humilló La chavala se mete las manos Entre las piernas Se levanta y sale corriendo Avergonzada del plató Toda angustiada Con una cara de angustia Beneficio Que es la hija de Terelu, ¿no? Y tiene que estar colaborando Y no tiene otra cosa que hacer Si quiere trabajar en Telecinco Tragó y se quedó en el programa, ¿vale? Aguantó el chaparrón Y se quedó en el programa Y este tío no ha tenido Ningún tipo de represalia Ni lo han despedido Ni nada por el estilo Atentos a estas palabras De Terelu Campos El otro día en Viva la Vida Porque fueron maravillosas Y se dio un sasca a ella misma Me da igual No hay motivo en el mundo Que a mí me separe De mi hijo o de mi hija Si yo los quiero ver Y si yo quiero estar con él No hay No existe motivo Juzgar ustedes mismos esa frase Aquí tenemos en Sálvame Que publican unos audios privados De esta chica Alejandra Rubio La hija de Terelu Publican por toda la cara Unos audios privados Que esto, bueno Esto es constitutivo de delito ¿Vale? Publicar audios de terceros En los que no eres partícipe Es por la vía penal Esto que pone Advertencia Me está contando Y en estas palabras Que censura ¿Vale? Es llamando algo grave A la hija de Kiko Matamoro ¿Vale? La está llamando como guarra O como puta O alguna cosa por el estilo ¿Vale? Lo dejamos Y te vas con la De Ana Matamoros Te vas con la Insulto de Ana Matamoros Carlota, esta eres tú Haciendo gala De tu feminismo selectivo En un juicio En el que condenaron A las fábricas de la tele Por insultar Durante semanas En varios de vuestros programas A una mujer Que se llama Pepa Jiménez Que es periodista, ¿no? Vamos a escuchar A ver qué dices en el juicio Decía respecto a la señora Jiménez Hija de putz Hija de putz Sinvergüenza Mala persona Mafiosa Mierda o basura Desgraciada Gentuza Mala profesional A tomar por saco esta tía No se les ocurrió Poner fin A este festín De insultos Si no directamente En el programa Interrumpiéndolo En los siguientes Que continuaron haciéndolo Carlota Corredera En esta época Era la directora De salvación No se acuerda Vaya ¿Qué pasaba aquí Con tu sororidad, hermana? ¿Qué pasaba aquí Con tu sororidad? Este es uno De los colaboradores Que tenéis actualmente En varios de vuestros programas Vamos a ver Qué declaraciones has aquí Pero es una persona Que si tú me das a entender Una cosa Y yo me acelero ¿Vale? Luego no me digas Hasta aquí Ahora ya no Me voy Como todos sabréis Hemos estado viendo En los últimos meses Durante todos los vídeos Que he hecho Analizando el documental Sobre todo Podría estar aquí Horas y horas Y horas Sacando videotecas Sacando recopilaciones De cómo Telecinco No se comporta De una manera Muy feminista precisamente Para mí todo esto Tampoco es que tenga Mucha importancia O sea Todos los clics Que estamos viendo Tampoco es como que sean Súper graves Todo es espectáculo Y las personas Que se prestan A este tipo de contenido Pues al final Todos hacen un poco lo mismo Aquí el problema viene Cuando en algunas ocasiones Te interesa ser Extremadamente feminista Tener una sororidad Tremenda Condenas todo tipo De ataques a las mujeres Pero cuando te interesan Solamente Pero sí que es verdad Que para finalizar Con este vídeo Voy a tocar el talón De Aquiles De Telecinco El tema que tiene Prohibido En los pasillos De Telecinco Bueno no en los pasillos Sino hablar en emisiones En cualquier emisión De Telecinco No se habla de este tema Es el tema tabú Y es el tema de Carlota Prado Carlota Prado Fue una chica Que fue presuntamente Violada en la casa De Gran Hermano En la última edición Que se tuvo que emitir Porque después de que pasara esto Y haya una denuncia pendiente Que todavía a día de hoy Está judicializada Pues no han podido Volver a emitir Gran Hermano De hecho ya no se está emitiendo Ni el Gran Hermano Bip Se está emitiendo Secret Story Que es Gran Hermano Pero disfrazado Porque los anunciantes No quieren anunciarse En esto Hasta que no se aclare Claro aquí Que es lo que está pasando Carlota Prado Fue presuntamente Violada Dentro de la casa De Gran Hermano Y no fue nadie A socorrerla Nadie interrumpió La emisión del programa Y nadie entró Dentro de la casa Ya sabéis que la casa De Gran Hermano Es un reality En el que se emite En directo 24 horas Está vigilada 24 horas con cámara Como viven Una serie de personas Dentro de la casa Pasan cosas Y una chica Fue presuntamente violada Y digo presuntamente Tantas veces Porque soy negacionista Porque podríamos decir Casi que Casi que No hay presunto Y que es verdad Que en su momento Aparte de echar al concursante Al presunto violador Me jodería No expulsarlo Que menos Así que es verdad Que lanzaron una serie De comunicados Intentaron ser Más o menos empáticos Con la víctima Fueron a la Guardia Civil A denunciar Porque era su obligación Básicamente Pero lo gestionaron Como el culo Interrumpieron dentro de la casa Para que no pasase Lo que estaba pasando Ni supieron gestionar Bien la situación Encerraron a la chica En el confesionario Del Gran Hermano Le pusieron sus propias imágenes De como estaba siendo Presuntamente violado La chica allí Que le iba a dar algo Imagínate la situación Sin ninguna compañía De un familiar Un psicólogo No, no Ahí pega Pum Y luego la chica Siguió concursando De un gran hermano Y bueno Sí que es verdad Que yo he comentado Mucho de este tema Que no es que realmente En su momento Se intentara silenciar Del todo Porque sí que se dijo Más o menos Lo que había pasado La chica dentro de la casa También se lo explicó A los compañeros Y demás Pero a día de hoy Como la fiscalía Le está pidiendo Un tipo de condenas A esta gente Como parte de la responsabilidad Pues no se pronuncian Sobre el tema ¿No? Yo quiero saber Cuando Carlota Corredera Y su equipo Va a dedicar un programa Exclusivamente A asumir responsabilidades A pedir perdón Por sus errores Pues claro Errores cometemos cualquiera ¿No? Pero esto es un error Esto es muy tocho O sea Asumir sus errores E incluso indemnizar a la chica Porque están esperando A ver si les condenan O no les condenan Para decir Es que nosotros No tuvimos la culpa Y es como Yo no soy tan feminista A hacer un programa A dedicar un programa entero A pedir perdón A rectificar por vuestro error A reconocer Y asumir El error que cometiste A dar visibilidad A lo que pasó Y si hace falta ¿Por qué no? Indemnizar a la chica O sea Estáis esperando A ver si os condenan Indemnizarla No soy feminista No arregláis muchas cosas Con acuerdos y con dinero ¿No? Indemnizarla Ya os digo Es un tema tabú Del que no se pronuncia Y a día de hoy En cualquier emisión de Telecinco Está prohibido Hablar de este tema O eso parece Pero mira Carlota Corredera En una entrevista No tuvo más remedio Porque le preguntaron Y contestó Es un tema En el que no voy a entrar Porque quienes tenían que hablar Que son la cadena Y la productora Ya han hablado Vale Genial O sea Es un tema del que no vas a hablar Porque bueno Quien tenía que hablar Era la productora No puedo salirme de ahí No ya No te dejan No porque no tenga una opinión Sino porque es un tema Judicializado Y muy delicado Y ojalá se solucione Y se haga justicia Ah Vale Carlota En este no te mojas ¿No? En este no hay sororidad ¿No hermana? Este tema no Porque te pueden echar A la puta calle ¿No? Directamente Y si Carlota Como ves Hay motivos más que de sobra Para echarte en cara Que tu feminismo Da asco Tu feminismo no vale para nada Tu feminismo es selectivo Y si no lo entiendes Cuando quieras Y donde quieras Te lo explico tranquilamente Y desde el respeto Y también estoy dispuesto A explicarte Contundentemente Que es la Asunción de inocencia Que es el verdadero feminismo El feminismo Que yo creo que debería ser Cualquier cosa Menos un arma Que sirva para atacar A tus enemigos A tus contrincantes ¿No? A quien tu consideres Tu contrincante Como un argumento fácil E irrebatible Mucho menos un negocio ¿No? Porque al final Lo que habéis hecho Es un negocio Porque según sale En la condena Que os ganó Antonio David Flores Y si tienes un acuerdo Con Fidel y con Rosito A cambio del documental Y retirabais Todas las demandas Que teníais Por parte de ellos ¿No? Y las indemnizaciones O sea Básicamente En realidad Me estáis diciendo Que todo lo que habéis Defendido a Rocío Carrasco Y demás Es solamente un negocio ¿No? Pues sí Carlota Barredera Feminista Selectiva